Continuamos adelante, vámonos con esto bonito para todos ustedes. Dice algo de lo más reciente de nuestras grabaciones. ¡Aborrezco! ¡Hola, Pancho García! Aborrezco este amor que tanto amaba Lo aborrezco con mucha razón Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque fuera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el de ver Amor quisiera que me sobra quien quede Aborrezco este amor que tanto amaba Lo aborrezco con mucha dignidad Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el de ver Amor quisiera que me sobra quien quede Gracias amigos, así quedó para todos ustedes Con este bonito tema, Aborrezco se llama, claro De los temas que vienen incluidos en nuestra más reciente grabación Amor 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 Amor